Viajando y robando, pero que mejor Camino pa' Europa, escuchando topa Mi fija mundial pregunta en Europa Uno siempre solo, nunca anda con tropa Y los de cartón se creen viva pa' ropa Contando los bardos, fumando un bastardo No existe un amigo, tener un abrigo De piel de leopardo Contando los bardos, fumando un bastardo No existe un amigo, tener un abrigo De piel de leopardo Uno está mal y se suman los panas Así que hay que quien sea leal Y si no sabes lo leal, legal ¿Y qué tienes haciendo algo ilegal? Un chorobío, cuenta billete Y un nuevo perkin, anda al carete Yo tengo el último y como a ti Porque el invidioso siempre se mete Este saludo va para los presos Y para mi hermano, que hay quien le rezo No lo niego, la calle está mala Eso vio la plata, no se arregala No se arregla, no se arregla No existe un amigo, tener un abrigo De piel de leopardo Contando los bardos, fumando un bastardo No se arregla, no se arregla No se arregla No es el menor No hay que quien le rezo